Hola, hoy vamos a instar transparente, rosa, azul y blanco y un pincel fino y uno chato. Lo primero que vamos a hacer es dar una base de blanco. Esto no es absolutamente necesario, pero siempre me gusta dar una base de blanco para que los colores resalten más. Luego la dejan secar y vamos a empezar con el degradé. Vamos a aplicar una capa gruesa de rosa y luego una de azul en la otra mitad. Luego con el pincel chato, lo que vamos a hacer es muy delicadamente, es pincelar ambos colores y de esta manera unirlos. La primera no va a quedar, iba a raspar un poco de la pintura de abajo, pero lo hacemos de nuevo. Yo en este caso lo hice unas tres veces hasta que me quede unido. Ustedes pueden usar la técnica de la esponja, solo que esta es más rápida. La de la esponja queda mejor, pero es su decisión. Les traigo otra posibilidad. Una vez que lo pincelan de esta manera y están contentas con el resultado, lo dejan secar. Y limpian los costados. Una vez seco lo que vamos a hacer es agarrar el azul de un costado y aplicarlo en la parte rosa. Traten de seguir si quieren con ayuda de un libro o algo así, el estampado de cebra. Yo me fijé en internet. Y vamos a llegar simplemente hasta la mitad. Luego una vez que termine con el azul, vamos a empezar con el rosa. Y vamos a tratar de que las líneas se unan en el medio. De esta manera. Se las pincelé un poco, pero no es necesario. Así generamos el efecto como de estampado, de animal print, pero tipo medio psicodélico. Me pareció muy divertido como quedaba. Y una vez que terminamos con el rosa, lo dejamos secar bien. Y vamos a dar una capa de transparente. Esto va a proteger y dar más brillo. También le va a sacar un poco la textura que quedó con las líneas. Una vez seco, este es el resultado final. Espero que les guste. Es muy colorido y divertido. Así que lo deberían tratar de hacer. Bueno, nos vemos mañana. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.